El avión se vino Iker a nuestro lado, se fue a sentar con Sara y yo estaba ahí al lado y estuvimos viendo, me acuerdo en mi ordenador, todas las fotos del partido, ahí los tres. Bueno, hemos dicho que estuviste en la Eurocopa 2008, en el Mundial de 2010. Un recuerdo que tengo yo a la cabeza es la fiesta que se produjo en el avión, no sé si irías tú también en el avión. Sí, 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 claro, íbamos. Yo tengo ahí la foto de que iban con un altavoz, iba Reina, Sabia Alonso, Villa, iban con un moco, muy serio, una borrachera. Yo me acuerdo que ahí yo en ese viaje, era un viaje muy largo y nos fuimos justo después del partido, como si fuera un partido normal y yo estaba reventado y iba sentado al lado de, a mí me tocó en el avión sentado al lado de Sara, de Sara Carbonero, que justo fue cuando empezaba su relación con Iker y tal. Y nada más despegar, perdona, el avión, pues se vino, estábamos todos, estaban ellos eufóricos. Al final, nosotros también estabas eufóricos, eran un montón de, pues casi 50 días currando fuera de casa entre el Mundial y la concentración de Austria. Estabas cansado, estabas eufórico, estabas contento y las primeras horas del avión se vino Iker ahí a nuestro lado, se fue a sentar con Sara y tal. Y yo estaba ahí al lado y estuvimos viendo, me acuerdo, en mi ordenador, pues todas las fotos del partido, ahí los tres. Pues me dijo Iker, oye, enséñame las fotos y tal. No era como, no había, las redes sociales no eran como ahora, ¿sabes? Desde el instante de 10 años era, no había ese boom de redes sociales y tal. Y entonces, bueno, pues las estuvimos viendo ahí las fotos, mira ahí la parada de Robén, el Goldiniesta, tal, la celebración, levantando la copa, tal, no sé qué. Sí, de hecho, 10 años después, pues me escribían, oye, ¿me puedes pasar una foto? Depende de los partidos, pues eso, me escribía David, Estevilla, ¿me puedes pasar una foto de Chile, de cuando metí el gol, los goles, tal, Fernando Torres, lo mismo, ¿sabes? Te iban escribiendo porque al final son recuerdos que son, joder, son imborrables. Qué fuerte, me parece, vamos, claro, esto para cualquier periodista o cualquier sería, vamos, la leche o cualquier cosa. Imagino que en ese tipo de torneos mundiales, Eurocopas, siempre que vemos un partido, vemos a todos los fotógrafos en una esquina, uno pegado al otro. ¿Alguna vez has tenido alguna bronca, alguna pelea por sacar ahí o por estar en la foto perfecta? No, 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 yo me llevo bien con los compañeros, no he tenido nunca problemas de ese tipo, es cierto que son momentos de mucha tensión, somos muchos fotógrafos y todos queremos tener o hacer la misma foto. Y hay veces que, pues eso, pues sobre todo en la entrega de trofeos y tal, que hay mucha tensión, hay veces que, pues, no te das cuenta y te empuja a uno o empujas tú a otro sin, no, no, pero no con mala intención, pero sí hay mucha tensión, pero no, de ahí a tener, no, no he tenido nunca, yo me llevo bien con la, generalmente me llevo bien algo, luego te empiezan a escribir y te dices, buah, este es un cabrón que flipas, pero vamos, yo me llevo bien, yo me llevo bien. Chau.